Yo no te estoy viendo por eso. Yo creo que sí. Ah, vale, ahora lo veo. ¿Sí? Vale. Vale, pues... No suelo ser muy dado a leer a Schopenhauer, por mi parte, yo vengo de otro tipo de campos, de psicoanálisis, de ontología política y más autores contemporáneos, pero ya que estoy en este grupo y que tengo mucha afinidad con lo que se va trabajando y demás, fui nombrado por José, que está ahora en Madrid, a leer las secciones 31 y 40, que pertenecen al tercer libro del mundo como voluntad de representación. La lectura que saqué es la que voy a presentar hoy. Ya os digo, aquí tengo un montón de apuntes que hice al costado de las lecturas y hace un momento le pregunté a Luis, que estaba en el despacho, y dije, bueno, voy a hacer un pequeño ensayo. Y me tiré como una hora y media hablando solo, hablando sobre todo lo que habla aquí. Así que lo que hice fue una síntesis que, por eso me he puesto como límite esto, que tiene una duración como mucho de 40 minutos o así, intentaré hacerlo más corto, pero vamos, para que mi introducción sirva como preámbulo para el debate. A lo largo de estas secciones se tratan las cuestiones referidas a la estética y la teoría del conocimiento, en los que se definirá el lugar de la voluntad en comparación con los sistemas platónico y kantiano, las ideas eternas, el conocimiento representacional y el acceso al mundo ideético, mediante lo que se definirá, no sin ciertas resonancias a Kant y Platón, como intuición pura, sensibilidad abulitiva del puro conocer, propios del artista, siendo su máxima expresión el genio, cuya mirada y comunicación técnica de su sentir permite la sublemación, elevación del conocer propio de la representación al plano ideético. Esto me gusta, bueno, como hago en las clases, presento una cosa muy densa, para después ir desgranándola poco a poco a medida que vayamos haciendo la lectura. Lo característico de estas secciones no solo es, una vez más, la claridad expositiva y la poética de su estilo, estilo de Schopenhauer, sino los saltos o agujeros en el texto. Dos de las cuestiones que quedan en el aire son las de los límites del principio de razón y que luego era ocupan las ideas eternas y cuál la voluntad, puesto que no termina de quedar clara su procedencia y relación. Más allá de estas ausencias, el resto de las secciones nos permiten vislumbrar lo que serán las herencias en filosofía posteriores y teorías psicoanalíticas. Este es mi campo. El papel de la voluntad, por ejemplo, se asemeja al del inconsciente en Freud, asimismo al goce en Lacan, aunque consideramos que, dada la confusión de términos en estas secciones, podría también participar en cierto plano idético, matemático, como vemos en una de las formaciones de lo sublime. Vemos a Bataille, a George Bataille, y su definición del erotismo, con lo cual recupera su función sagrada y violenta pre-cristiana, lo cual se vehicula nuevamente con la teoría de lo sublime frente a lo meramente bello. Más contemporáneamente, hallamos también ciertos pasajes que harían de puente con la ontología orientada a los objetos, en el que el sujeto, puro del conocer, emancipado del principio de razón, de razón, nada más, suficiente, ya es otro autor, puede acceder a un conocer del objeto mismo, abandonando la presencia subjetiva de sí, con miras a un equilibrio entre sujeto-objeto, propiciando la aparición de nuevo conocimiento, propios del artista o, si se da, del genio. También son relevantes los apuntes sobre la vinculación entre la locura y la genialidad, en la que, por momentos, pareciera caer en cierta romantización de esta condición psicopatológica, lo cual vemos lógico, dadas las limitaciones y puenteos necesarios para acceder al plano universal de la voluntad o las ideas eternas. Y ahora documento ya, pues, al escrito en sí, ¿vale? Comienzo. Sección 31. Distinción y diferenciación entre Platón y Lacan. Lacan. Más que será yo. En esta sección se dedica a distinguirse de las formulaciones platónica y kantiana. Por el lado de Platón, toma las ideas inmutables, diferenciadas de las copias que, como dice, nacen y mueren en la pluralidad reproductiva de su propia condición de endevenir. En cuanto a Kant, menciona la cosa en sí, el plano de lo neuménico que se halla más allá del tiempo, el espacio y la causalidad más allá del fenómeno que se da en nuestra conciencia. Estas descripciones le permitirán, como veremos a continuación, situar sus conceptos de voluntad e ideas como aquellas trascendentales y no ya, como indica la teoría platónica, inmanentes. A lo que apela Schopenhauer es a cierta eternidad, un plano que se halla más allá de la experiencia, pero que, al mismo tiempo, participamos de ella. Nos hemos hecho de los resquicios que restan de la voluntad. Sección 32. Voluntad, representación y el problema de las delimitaciones eidético-voluntaristas. En esta sección se definirá, se referirá a qué es la voluntad, como aquello propio de la potencia aristotélica. Es semejante. Se trata de aquello que aún no ha devenido representación y resta siempre como exceso. Esto le llevará a acercarse a la teoría kantiana de lo neuménico, dado que este apartado ha de prevalecer, ha de restar como previo al objeto para un sujeto. Esto lo suele poner ahí entre guiones. La objetivación de la voluntad no es sino un sujeto y, por ende, una representación entretejida mediante el principio de razón. En esta sección, mientras se acerca a Kant, se aleja de Platón, puesto que las ideas platónicas precisan de cierto grado de objetivación, son dependientes de los objetos, de sus copias, y por ello no pueden ser previas. El plano de la voluntad, al igual que el neuménico, el de la cosa en sí, resta irrepresentable. Es un exceso que se resiste, que se escapa a toda simbolización, o, en palabras de Schopenhauer, objetivación. Es debido a esto que el principio de razón es limitado y, por ende, limita el conocimiento de la voluntad a una representación. Pero, al mismo tiempo, esta capacidad representacional nos lleva a una constante ahora, o, como dirá, nunc stanz, lugar en el que seríamos incapaces de percibir los cambios, los acontecimientos, las singularidades, la pluralidad, etc. Es en esta sección cuando la confusión de términos aparece entre las ideas y la voluntad, cuestión que se irá repitiendo a lo largo de las secciones. Sección 33. Vínculo entre conocimiento y voluntad. El conocimiento representado como la cabeza se halla al servicio de la voluntad, el torso. Todo saber nace de la voluntad y es para sí misma. En este capítulo recordamos la teoría del saber, recordamos la teoría del sistema entrópico de Philip Mainlander, que, como explica el autor, dado el suicidio de Dios, nosotros somos meros trozos de esa voluntad suicida, respondiendo, participando de estas mismas coordenadas. En un momento, finalizando la sección, realiza Schopenhauer una comparativa con el Apolo de Belvedere, señalando que la cabeza pareciera desprenderse del cuerpo, funcionando a otro ritmo que el influido por el resto de la carne. En este punto, recordamos que la voluntad, en este caso representada con el torso sin cabeza, se asemeja a lo nombrado por Freud como pulsión de muerte o tanática, usualmente representado como un movimiento acéfalo e inaugural violento, humus, de todo actuar inconsciente ubicado, como aduce en la segunda tópica, en el ello. Una fuerza agresiva, aparentemente ilógica y aleatoria, responde a una configuración individual del inconsciente sumido en el lenguaje, portador del deseo materno y paterno que el infans irá modulando a medida que supere en diferentes etapas el complejo edípico y acceder al campo de la cultura, lo social, lo económico, etc. Trascendiendo la anarquía narcisista de los primeros años de juventud y accediendo al padecer común mediante la empatía y ubicación sistemática dentro del complejo político y epocal. Esto dice un desvario de la hostia, me fui hacia mi campo, pero bueno. También consideramos el acercamiento a la obra de George Bataille y su concepción del erotismo, esto vinculado con la voluntad, puesto que sus resonancias con la voluntad chopin-aboriana saltan a la vista. El erotismo, según Bataille, es aquella condición precristiana que definía el principio rector por el cual las civilizaciones y sus procesos instauradores de la ley divina tenían post-rituales en los que la violencia y la sexualidad eran primordiales. No será hasta el cristianismo que esto será considerado como propio de las religiones paganas, instaurando a su vez cierta liturgia en la que reinan la pureza, la pulcritud, el orden y la rigidez de las formas. La concepción de Bataille y su recuperación en varias ocasiones, ya sea mediante la literatura, con la historia del ojo, o propuestas con la misma Acephal, la revista que tuvo corto recorrido, busca recuperar este germen precristiano de violencia y sexualidad anárquica y a su vez sagrada inmanencia oculta en los cuerpos y sus tendencias agresivas humus que el cristianismo se encargó de reprimir durante años mediante una batería de conceptos diferenciales. Sección 34. ¿Cómo acceder a la voluntad si estamos limitados a la representación? Es decir, ¿cómo podemos acceder a esta voluntad, a este plano que presenta Schopenhauer si estamos limitados a la mera representación dada por el principio de razón? En esta sección aparece el sujeto puro del conocer. Este sujeto, esta disposición en el mundo, permite al individuo cuya noción del mundo comprende como mera representación, es decir, limitado, puede rastrear nuevos modos de acceso que exceden la misma fenomenología. Por ello, como señala en esta sección, el sujeto puro del conocer posee una síntesis equilibrada entre sujeto y objeto. Es decir, no hay un exceso de correspondencia con el principio de razón, la vida meramente intelectual, lógica, científica, por ponerlo en términos de la sección 36, ni tampoco hay un abandono total al objeto, ya que ello implicaría caer en aquel nunc stance, una constante que no cuenta con el principio de individuación, nada de cambios, perceptibles, singularidades, pluralidades, etc. Este equilibrio permite acceder con lo justo como para no perder la cabeza y al mismo tiempo no ser meramente un torso. Ante esto, dirá que, dirá del sujeto puro de conocer, es que su conocer parte de la sensibilidad, de lo que llamará intuición individual y su objetivación. La atención a la captación sensible es el punto de acceso a la idea, por ello son relevantes los accidentes, como señala Schopenhauer, lo que resuena al lapsus floridiano, a los actos fallidos, e incluso al plano onírico, lo que desde la teoría lacaniana podría llamarse como la letra y su inscripción significante. Todas estas formas de no conocimiento vendrían a ser atisbos de la voluntad. Sección 35 Intuición individual, insustancial y sensibilidad. El sujeto puro de conocer, atento a estos aconteceres, estos cambios, virajes, lapsus y atos, mediante lo que llamará intuición individual y la objetivación del contenido insustancial, ya que no deja de pertenecer al campo representacional, por más que participe equilibradamente de leidos, nos permite ver el viraje que propone Schopenhauer de un conocer que cuenta con la sensibilidad dada la intuición individual. Deleuze y Guattari, por hacer conexiones, más bien el primero, Deleuze, en consonancia con lo que menciona Schopenhauer, también nos habla de un viraje, el paso del yo soy, propio de lo que tildarán como síntesis conjuntiva o de consumo, al yo siento, síntesis disyuntiva o de registro. Que esto después si queréis lo explico un poco más en profundidad. Sección 36. Diferencia entre ciencia y arte. Por ciencias, Schopenhauer comprende aquella tarea del conocer que se dedica al estudio de los fenómenos dados en el tiempo, espacio y sumidos en una serie de causas. Cuanto más habla del arte menciona la actividad del genio y su obra mediante la cual da a conocer la exploración del mundo de la voluntad y las ideas. El genio o el artista se halla en lo que nombra como contemplación pura propio de lo ya nombrado intuición individual y el sujeto puro de conocer independiente del principio de razón. De lo que se encargan estas figuras es de comunicar las ideas eternas cuyo acceso se realiza mediante objetos singulares insignificantes y fugaces. Véanse los accidentes, los cambios de registro, los lapsos, etc. Además, para que este saber se dé es precisa la emancipación del conocimiento proveniente del principio de razón. Hay una prevalencia del no saber o conocimiento místico. Recuerda esto a lo mencionado por Lacan cuando habla de una clínica de lo real o a Gamben cuando en lo abierto llama a la suspensión de la suspensión de la diferencia entre lo animal y lo humano proponiendo un reposo o un shabbat lo que colinda con la contemplación pura de la que habla Schopenhauer. La genialidad es la objetivación más perfecta, la síntesis comunicable de un conocer místico sobre la voluntad y las ideas que permite vislumbrar este mundo que se haya más allá de la representación. Abre con sus obras las puertas de la percepción. Esta genialidad, el resultante dada la capacidad objetivadora del genio, está mediada por la fantasía, la habilidad del artista por sintetizar en una obra sus exploraciones. La única pega es que la fantasía, su uso recursivo, puede conllevar al incremento del egoísmo si se vincula con placeres comunes, es decir, no se accede al sujeto puro de conocer. La fantasía, pues, es un recurso que, empleado por el artista, si no se atiende a su fuerza imaginaria, puede succionarle y atraparle en el ensueño que él mismo creó, tornándose una pesadilla para sí mismo y los demás. Los demás. A raíz de esto, nos presenta las vinculaciones entre la locura y la genialidad a través de varios autores y definiciones. En primer lugar, deja trazas de diferentes autores que dan crédito de esta vinculación entre la locura y la genialidad. Horacio la llamará amabilis insania, gentil demencia. Vialand en el obrerón benigna locura. Estas son citas que el propio Schopenhauer pone. Aristóteles, citando a Seneca, dirá que la genialidad no es una mezcla de demencia. Sobre Platón ha dado dos referencias, aunque la más clara es el mito de la caverna cuando al volver a la cueva están ciegos por la luz y son incapaces de ver el interior. Pope, el ingenio, es el aliado de la locura. Goethe dirá que es el martirio consustancial al genio dados los distintos tránsitos a la locura. Nombra las biografías de Rousseau, de Byron, de Alfieri y complementa todo ello con sus experiencias al visitar manicomios e interactuar con los residentes. En segundo lugar, diferencia la locura del delirio, donde este segundo, el delirio, es una falsación de la intuición. La locura lo será del pensamiento. La locura afecta la memoria y la coherencia del recordar, propicia la confusión entre lo que es verdadero y falso. Todas estas características peyorativas de la locura vienen dadas por la fijación de una ficción que salva, recupera el espíritu tras un suceso inesperado cuya violencia abrupta rompió los frágiles hilos de la memoria. Este gesto defensivo mediante la ficción rellena el espacio devastado por el evento y el sinsentido aportando un refugio que tomaremos como génesis de toda locura. Locura para salvar la vida. Y esto ya voy terminando. Sección 37 La tarea del artista o el genio. Comunicar con su mirada y técnica impresa en la obra de arte la objetivación. El conocimiento místico e idético obtenido de la intuición pura por el sujeto puro de conocer, abolitivo y emancipado del principio de razón. Sección 38 Contaminación de la voluntad En esta sección diferencia la vista del oído y el olfato siendo este primer sentido el que menos contaminación puede producir el artista siendo los dos restantes los más nocivos para la tarea de este. Cuando habla de contaminación se refiere a la presencia de la voluntad y la resistencia que opone a la intuición y por ende al extractivo conocimiento intuitivo. Cuanta más contaminación de la voluntad la intuición se verá más coartada en su acceso y por ende la tarea del artista se dificultará sobremanera. Sección 39 señala dos vías de contemplación. La primera nos lleva a la contemplación de lo bello cuyo camino se ve claramente y no precisa de lucha. El sendero a lo bello se hace con las más de las facilidades. La segunda vía del sujeto puro abolitivo del conocer supone acceder a un plano de lucha velicosidad plagada de ruido y demás trabas. En esta sección vinieron resonancias con el término unheimlich de Freud cuando se refiere a lo sinestro que comprende aquello que no tendría que estar ahí pero está tornando la situación a diferencia de la primera vía de la contemplación en algo extraño. Hay que trabajar un poco más la captación sensible en este caso. Mientras una cosa se presenta así clara y distinta en este otro hace falta un poco más de intuición. Esta segunda forma la forma velicosa la más compleja necesariamente emancipada del principio del propio principio de razón permite el acceso a dos formas de sublimación sublime dinámico y el sublime matemático. El sublime dinámico se caracteriza por diluirse en el todo la voluntad próximo a aquel nunc stans del que hablábamos antes. Es decir para alcanzar el estado de sublimación existen estas dos formas o bien uno se deja fluir con el propio acontecer de los cambios que se acontecen en el mundo o bien el sublime matemático más propio de la figura romántica tiene la particularidad de concretar la finitud de uno frente a la inmensidad la grandeza del mundo y la naturaleza. Esto se me asemeja bastante más cuando como por ejemplo tenemos las pinturas de Caspar David Friedrich que es donde se ve la inmensidad de la naturaleza y la humanidad se presenta como algo minúsculo. ¿Pero qué tiene Schopenhauer por sublime? Definirá el carácter sublime como aquel modo de contemplación que busca la pureza de la idea sin desearlo nuevamente el sujeto puro del conocer. Y por último la sección 40 diferenciación entre sublime y estimulante Por un lado lo sublime se caracteriza por estar más allá del interés se halla en un plano abolitivo la pura contemplación de lo bello sujeto puro del conocer aspirante a la belleza ideal. Por el otro lo estimulante promueve la voluntad contamina con satisfacciones inmediatas y se halla sujeto al querer incesante. Dentro de esta categoría de lo estimulante se diferencian dos clases. Por un lado está lo bello positivo donde haríamos la lascivia que Schopenhauer ve en ello lo ve esto en los bodegones flamencos la pintura histórica y esculturas que representan figuras desnudas. Estas creaciones parten de un espíritu dirá repleto de viles apetitos. Por último lo bello negativo se caracteriza porque proviene de algo repulsivo. Vemos lo feo y desagradable representado cuya mera presencia atenta contra el sujeto puro del conocer despertando la voluntad. Y hasta aquí he presentado estas secciones que me tocaban en esta sección. Si queréis comentar alguna cosa si queréis algún resumen de lo que me han parecido estos cuentos que he explicado Schopenhauer si ha entendido algo si hay alguna cosa que queréis que explique más que desarrollo por parte de Schopenhauer o por parte de las vinculaciones que hice con George Batall con Freud o propio Lacan también que lo he visto en varias ocasiones pero no sé si es que son son complejos estas secciones o es que no se ha oído leer más allá de lo que ponía. pero bueno este es el resumen que he podido sacar de las lecturas prendo los ¿tienes tu al mando? ¿sí? no sé hay mucha cara no va a decir igual que ni sabe comentar o a preguntar o no lo sé que no sé que no que no ni Gracias. 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 Lo del símbolo y esto, a ver, es una cuestión bastante contemporánea, ¿no? Sobre todo la teoría del arte, a posteriori que Schopenhauer evidentemente no conoció. O sea, todo esto que estaba diciendo antes del dinámico, el sublime dinámico, todo esto es una cuestión kantiana, canónico en la estética romántica, ¿no? Pensando en la cuestión del símbolo, yo creo que Schopenhauer en todo caso hablaría más del signo, ¿sabes? O sea, le restaría que eso en las siguientes secciones evalúa como la función de cada tipo de manifestación artística, yo creo que en ese sentido, no sé si decidiera salir o usar el teatro en algún momento, habla de la música, la función de la música, etcétera, etcétera, etcétera. En los términos que habla Schopenhauer, quizás lo que estaría más cerca del teatro en cuanto a su función física o filosófica, quizás sería la novela épica, que básicamente lo que dice es, en plan, o sea, cada género artístico tiene una función. La música posee la manifestación inmediata de la voluntad, etcétera, 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 ¿no? De las situaciones figurativas, pues es la forma del cuerpo humano, etcétera, ¿no? Entonces luego están las cuestiones de las novelas épicas, que sería como la explicación o la manifestación del desarrollo de la humanidad a lo largo de todo el proceso de la historia, ¿no? Entiendo que si tuviese que analizar el teatro una perspectiva seguramente tiraría más por esos lados, por esos lados, ¿sabes? En tanto que manifestación de, pues yo que sé, los teatros son un poco, ¿no? Pero luces de bohemia, ¿no? Digamos. Pues en luces de bohemia se manifiesta un acontecimiento en la experiencia humana que queda ahí fija, ¿no? También pienso que Schopenhauer, desde una perspectiva más propiamente Schopenhaueriana, la cuestión que tú preguntas quedaría más del lado de la epistemología que no de la... del arte o de la metafísica, ¿no? Que es un poco lo que está tocando en este tema. Por eso digo que más que del símbolo, hablaría del símbolo. O sea, Schopenhauer, en cierto modo, el género artístico sería como un concepto en esos temas, ¿no? Es un concepto, pero el concepto no tiene significado. O sea, la universalidad que topelabas, de hecho, sería bastante lejano, ¿eh? Es prestado, ¿no? Es una universidad... Sí, claro, es una universalidad que no es agradable, ¿sabes? O sea, es un poco como las singularidades en física, en plan, no me lo calla singularidades, pues las universalidades de los conceptos en Schopenhauer serían meros términos de uso, ¿sabes? En plan, palabras, lo que tendríamos como conceptos en general, ¿no? Entonces, lo que tú, la experiencia esta a la que tú apelabas, ¿no? En plan, ¿cómo es posible que este tío o esta tía, que es director de teatro o algo...? Claro, pensaba, por ejemplo, yo que sé, de Calderón de la Barca, ¿sabes? Con la vida-sueño, yo que sé, que te da como eso de decir, ¿cómo lo ha hecho este hombre, sabes? Claro. ¿Qué coño ha hecho? ¿Cómo se lo juntó? Claro, o sea, la diferencia entre... O sea, hasta aquí entraría la cuestión de la diferencia entre el genio y el espectador, ¿no? O el genio y el resto de los mortales, que, por contraposición absoluta, se busquen hipó. El genio es el genio, todo el que no es genio es imbécil, ¿no? Por definición axiomática, ¿no? Entonces, es bastante adecuado lo que tú dices porque, o sea, el genio no es tanto que con los recursos que tenemos todo el mundo pueda hacer cosas súper locas y súper flipantes, sino que es más que él tiene un tipo de experiencia intuitiva que tú no tienes, porque nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, es un poco como una especie de contagio. O sea, el genio, la capacidad que tiene el genio, aparte de esa... De forma solipsista, el genio, pues es como que de cosas lisérgicas, ¿sabes? Es una captación inmediata de las cosas tal y como son en sí mismas, ¿no? Desde la perspectiva de la intuición, pero no podemos entrar en esto, ¿no? Entonces, la diferencia es que él tiene la capacidad de mostrarte a ti cómo son las cosas en sí mismas y como tú no tienes esos ojos que él también tiene, es como que el concepto es el recurso más adecuado para acercarte a algo que creo que tú no puedes tener acceso, ¿no? Sería como ver rayos ultravioleta. El genio los ve, pero tú como no los puedes ver, pues tienes que ponerte una pantalla con un ordenador, unas gafas para que puedas gustar. O sea, hay una luz en la etapa cruzera, ¿no? Así que yo creo que la análisis superjabriana irá un poco por ahí, ¿sabes? O sea, lo importante no está en el signo, pues el símbolo, que sería una liturgia estética, ¿no? Es una representación, el cuadro, la composición musical o lo que sea, sino que queda más del lado de la experiencia estética como tal que es la experiencia intuitiva. O sea, sería eso como lo más relevante porque es en esa experiencia intuitiva donde se capta la voluntad, no tanto la manifestación completa de la... no sé si repotido facialmente. Sí, 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 bueno, es eso, yo estoy aquí... No, no, realmente. Signo en tanto que indica una dirección de acceso, ¿no? A esa realidad de la que no puede acceder todo el mundo. Claro. Con el símbolo de alguna forma lo que viene es a recoger, no a señalar. Sí, sería como un concepto, sería como un canasto en el que caen las intuiciones. O sea, también hay que tener en cuenta que en Sancho Penjauro siempre hay este dipolo constante entre lo que sería lo objetivo, digamos, lo que es la voluntad metafísica, las cosas como son en sí mismas, ¿no? Y la perspectiva subjetiva que sería, pues, no sé, hablando así de forma muy putre, ¿no? Es la experiencia del sujeto, del cerebro que conoce y todo este ruido, ¿no? Entonces, ya que es un poco donde se ha puesto así como más metafísica, un poco más interesante en términos de la exegesis propia del texto, ¿no? Que es hasta qué punto hay una... De esto lo hablamos el otro día un poco. Hay un cierto paralelismo entre la realidad ontológica de las ideas, el sentido platónico y las manifestaciones estéticas como tal. O sea, lo que Schopenhauer está diciendo, que esto es lo que vimos una semana pasada, o sea, de dos semanas y por eso nos estamos peleando con el mismo. Estamos un poco desubicados, ¿no? Lo que pasa es Schopenhauer dice que, o sea, hay una voluntad metafísica, que es única y simple, etc., ¿no? Y luego, gracias a lo que se denomina ideas platónicas, que son como los géneros, los moníferos, los reptiles, así dicho de forma muy superficial, ¿no? Entonces, gracias a esto, la voluntad que por sí misma es indivisible, única, se convierte en particularidades. En este gatito, en este perrito, en este pájaro, etc., ¿no? En nosotros mismos, cada uno, en el micrófono, todo. Claro, desde el análisis metafísico y epistemológico de Schopenhauer, lo que él da a entender es que esto no tiene realidad ontológica, o sea, que no es real en sí mismo, sino que es algo del pensamiento, digámoslo así, súper rápido, ¿no? Pero por otra parte, si este es el caso, pues entonces no se puede explicar cómo es posible que realmente, en muchas comillas, hay indivisos, ¿no? Sí, que lo estoy diciendo todo súper rápido y entrando hostias porque es súper impreciso, pero más o menos es la idea de fondo, ¿no? Entonces, la gracia del arte en Schopenhauer, que es muy organista en este tema, ¿no? Por eso es tan romántico. Lo que le pasa a Schopenhauer con el arte es que cada tipo de género artístico es una manifestación de la voluntad. O sea, hay una identificación entre, por ejemplo, tú dices esto, pero después de estas secciones, la arquitectura manifiesta de forma directa la penetrabilidad o las fuerzas físicas, ¿no? Luego, la novela épica, pues es la manifestación del ser humano y su historia particular, ¿no? La música es la voluntad misma manifestándose, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que la pregunta así como más teórica, ¿no? Sería hasta qué punto los géneros artísticos tienen una especie de equivalencia ontológica respecto a las ideas o si toda forma de artística, o sea, si tienen la misma función, ¿sabes? Es un poco lo que me pregunto en estos términos, ¿no? Y, bueno, luego está la cuestión esta del género que al final es un topicazo. Bastante, no contré, ¿no? O sea, guay, mola, mola, pero es un topicazo, ¿sabes? El rollo este de la teyamanía griega en plan de que eran enloquecidos por los dioses, y, oh, el genio está loco, o sea, un loco es un loco mujer, ¿no? Tiene ciertas variaciones, ¿no? Esto es muy recordadamente que tú relacionadas con Freud, que es bastante análogo. Freud lo dice en relación a los neuróticos, pero en relación a los genios también, ¿no? O sea, si bien es cierto que algunos genios son locos, por cada genio loco hay 50 locos que son imbéciles, ¿sabes? Es bastante, pero es un lugar común de... Una pregunta, así un poco... O sea, la sublimidad en Robert Powell, así un poco comparada con la de Kant, o sea, básicamente así un... No sé si tenéis así el recuerdo, o sea, básicamente un poco esquema, ¿no? Bueno, a ver, realmente... Casi se puede decir que el concepto y la explicación están casi tomados... A ver, literal, igual es una palabra demasiado fuerte, pero... Pero sí, esa quiere decir que es bastante fiel, de entrada, conserva la división entre lo sublime dinámico y lo matemático, que he explicado de forma, digamos, muy grosera, es básicamente el sublime que se provoca por la diferencia, digamos, de alguna manera, por una diferencia de proporciones, pero esto ya sería, pongamos, podría ser una representación espacial, lo que decía antes de... O bien, el que se da en un... En una situación, pongamos, un día típico día de tormenta, que estás en tu casa... Esa sensación que digamos que más o menos todo el mundo reconoce, Ah, sí, no, me gusta cuando llueve, pero me gusta... Pero cuando estoy en casa, cuando estoy en casa, sabiéndolo... Pues un poco la idea está, ¿no? De estar... De poder contemplar las fuerzas naturales, bueno, es una tormenta eléctrica, pero sin que te afecte, es decir... Y eso también sirve para... Por analogía, para explicarlo de carácter sublime, es decir... Alguien que... Que tiene un carácter sublime frente a una situación, es alguien que... A pesar de... Que la situación, pues igual podría ser... Digamos, para el común... Algo desbordante... Mantiene el temple, vamos... Entonces... Yo creo que iría... O sea, realmente... No es de las cosas... No me parece que sea de las cosas que den más juego... Es como más... Lo más de época... Incluso más que lo del genio, ¿no? Sí, a ver... Es que es bastante ortodoxo... El Hauer en esto, ¿no? De hecho... Yo creo que es de estos... No sé... Me ha informado mucho... Pero tiene pinta de ser de estas típicas cosas que pasaban... Sobre todo antes, ¿no? En el que la citación era algo muy ad libitum... En el que cada uno hacía lo que tenía con las citas y esto... La referencia... Yo intuyo que quizás es algo que... Toma directamente de Kant... Con conciencia, ¿no? Pero que no se refiere a él... Quizás porque era un tema tan... Triadísimo... Y tan conocido por todo el clero filosófico... Que era de Kant... Es que no tiene sentido que yo le enseñe a Kant... ¿Sabes, aquí? A ver... Sí que es verdad que luego hay otras cosas... En las que también son muy tantianas... Y que deseo pensarles si las comenta, ¿no? Pero en este sentido... A ver... No he escalcado a Kant... No tiene nada que ver... En el sentido de magnitud... Extensión... Implicaciones que tiene... O sea... SuperHauer lo toma como en plan... No sé... Que mola lo que dice Kant... Y quiero comentarlo porque... Me gusta cominciar que lo hagáis conmigo... ¿Sabes? Casi tanto... No sabes lo que pasa... La única diferencia así... Muy muy notable... Que hay con esto... Es que la diferencia de... SuperHauer... Can está aquí... La típica cosa esta... De cero estallado sobre mí... No sé qué... Con impulso... Claro... Este no está en absoluto... O sea que... Tampoco... Tengo muy en mente... El texto kantiano... Así que me refiero mucho... De lo que tengo aquí... Pero mientras que en Can esto... Que nos amplian las implicaciones... De corte casi moral... Trascendente... Metafísico... Así... Tan catecista... Schopenhauer... En cambio... Yo creo que se reduce meramente... A una... A una constatación... De categorías estéticas... Así que... Hay estas categorías estéticas... O sea... Son... Lo bello... Lo sublime... Un poco más... ¿No? Podría hablar de lo trágico... De lo cómico... Pero... No llega mucho más allá... Y... Ya te digo... O sea... Es... Como castrar un poco... En plan de ese estanteano... Y quedarse... En la antesala... No sé... No sé... Había algo más... En este tema... Sí... Realmente... Realmente... Da esa sensación... Da la sensación de... De ser algo... Por lo que... Por lo que pasa... Porque ya es una... O sea... Es una categoría tan... Eh... Central... En ese momento... Que es imposible que no pase... O sea... Es imposible que... Eh... Hagas una teoría estética... Y no pases para ello... Y no pases por... Por lo que pasa... Por lo que pasa... No hay algún tipo... Ahora no me acuerdo... Pero hay como algún acceso... A la cosa en sí... O a la voluntad... Por lo que pasa... ¿No? De Schopenhauer... O hablar de ellos... Como ya... No es real... No es real... O sea... Quiero decir... Acceso... Como tal... Mmm... No... Bueno... Es que... Es que... Bueno... Quiero decir... A menos... A menos que... Yo que sé... A menos que tomes... Eh... La cuestión esta de... Las ideas... Regulativas... Como... Eh... Alguna forma de... Pero claro... Cuando... Estás hablando... De ciertas cosas... Como si... Pues... Siempre uno se puede escapar... Siempre uno se puede escapar... Bueno... Realmente es acceso... No... Bueno... Bueno... En el caso de... En el caso de... De Schopenhauer... Es un acceso... Sí... Por intuición... Bueno... Es un acceso de aquella manera... Es decir... Eh... Hay toda una realidad fenoménica... Y de toda la realidad fenoménica... Hay... Digamos... La cosa que es menos mediada... Que es... La experiencia que tenemos nosotros... De la ley de... De la ley de motivación... Que es... Básicamente el hecho de... Eh... Querer mover el brazo y moverlo... Y... Esa experiencia... Que es la menos... Eh... Mediata... Se toma... De alguna manera... Como paradigma... Para pensar por analogía... E interpretar... Por analogía... El resto de... De fenómenos... Del mundo... Pero claro... Acceso... Tuvimos que decir... En el sentido... Fuerte del término... Tampoco... Porque... Efectivamente... Eh... Eh... El conocimiento que... Que tenemos de... De la voluntad... Sigue siendo... Fenoménico... También... Sí... De hecho... Esto es interesante... Lo que aumenta... Porque al final... Schopenhauer... Es como que... Se concibe a sí mismo... Como el tío... Que viene a solucionar... El problema que tiene Kant... Con el húmedo de la cosa en sí... O sea... Al final... Está diciendo... Que la cosa en sí... Es un húmedo... Es decir... Inteligible... Que no... Y voy a demostrar... Como es posible... Para al final... Acabas reconociendo... Que es un término regulativo... Que tampoco es... La intuición... O inteligencia inmediata... De la cosa en sí... Porque si la cosa en sí... Es intuida... Entonces ya no es la cosa en sí... Es un objeto de pensamiento... Lo mismo... Pero cuando Schopenhauer habla de esto... Más que... No sé si has preguntado... Para hacer una respuesta... De las ideas estéticas... O algo así... Pero él se centra sobre todo... Y esto sale en el anexo... Del primer volumen... En la cuestión de la ética... En la segunda crítica... Esa es la distinción... Que hace Kant... Entre... Carácter... Inteligible... Y el otro cualidad... Sí... De carácter empírico... Y de carácter inteligible... ¿No? O sea... Es por... Y esto puede llamar un poco la atención... Porque Schopenhauer... Es como que la ética... Es meramente descriptiva... No tiene mucho peso... O sea... La ética como la entendemos... En términos más... Católicos y tal... Pero... Justamente es por ahí... Cuando Schopenhauer comenta esta cuestión... Y dice que es en la ética... Donde empieza a salir la... El acceso este... Y precisamente por eso... Lo llama al final voluntad... Porque... Yo te digo... Sí... Nos alejamos un poco del sesgo este... Me apilas... Católico... Cristianoide... O religioso... De lo que es la ética... En plan... Lo que es el bien... Lo que es el mal... Pues ya la... La noche más convencional de la ética... Para Schopenhauer... En cambio la ética es meramente descriptiva... Y por eso toma la voluntad... Porque... Entra a la cosa en sí... Desde la ética... Como el núcleo de su sistema... Porque... En cierto sentido... La ética... Trata sobre el salto de la voluntad... Y en la voluntad... Es lo único que se vive... De forma más inmediata... O suficientemente tan inmediata... Como para decir... Podrían el resto de las cosas... Ya te digo... No sé tampoco... Si te desaspaló... Pues ya... A tu pregunta... Sí, sí... Había una... Una cuestión ahí en medio... En todas estas secciones... Que es la realmente confusa... Que... Que había una distinción... Entre las ideas... Y la voluntad... Que no sabía... Bueno... No sé si está bien formulada la pregunta... Pero... ¿De dónde provienen las ideas? Y si las ideas... Tienen una relación... Una vinculación... Con la voluntad... Si esta distinción... De alguna forma... Es muy... Eh... A ver... ¿A qué se accede... Cuando se conviene con uno... Un género? ¿A las ideas o a la voluntad? ¿A las ideas? Pues parece que a veces... Se accede a la voluntad... Sí... Exactamente... El... El tema... No sé si es tanto... Bueno... Tenía ahí... Toda ahí... Una... Hubocación... Con el tema de... Que además estaba conectado... Con el tema de... Eh... Digamos... De la pluralidad... De... De... De la pluralidad... Claro... Ahora... Es... En el momento... Un poco complicado... Pero... Casi que lo voy a leer directamente... Porque no sé ahora... Cómo... Cómo desganarlo... Pero claro... En fin... Me... Me cito a mí mismo... Eh... Eh... Bueno... Yo igual también tengo una... O sea... Yo... Tirando de... De... Conocimientos en otros campos... Una posible respuesta... Exacto... También hay una posible respuesta... Bueno... En cualquier caso... Vamos... Sí... Paso... Vale... Eh... Vale... Bien... Entre la cosa individual... Y la idea... Conocemos la diferencia... La ausencia de voluntad... En el sujeto de conocimiento... Y con ella... Se supone... La supresión del principio de razón... En todas sus formas... Esto viene por... Discusiones en anteriores sesiones... Pero... ¿Qué distingue... La idea y la cosa en sí? Si las ideas... Están realmente más allá... De las formas del principio de razón... Incluida la del espacio... ¿En qué sostiene... En qué se sostiene... La distinción entre cosa en sí... E idea? Suponiendo que la cosa en sí... Sea lo que se manifiesta... Y la idea... Sea su manifestación... Dado que la... Pluralidad... La introduce... El principio de razón... E individuación... Ahí vamos a... Como... Como si fuera... Lo mismo... Que no son exactamente lo mismo... Eh... No parece que se pueda dar cuenta... De la existencia... De diversos arquetipos... Solo habría una idea... Un... Universal... Eh... Un único objeto... Como sólo hay... Un único... Sujeto... Puro del conocimiento... Y claro... Aquí hago... La... La nota... O sea... Esto no es propiamente... Eh... O sea... Esto no es exactamente... El problema de la participación... Sino como... El de la... Unicidad... O el de la... Pluralidad de... Eh... De las ideas... Y es esto... Claro... Si la... Si la contemplación estética... Se trata de una... Intuición... No informada... En el sentido de que... Solo está la forma general del objeto... Y... Bueno... ¿Alguien sabe cuál es exactamente... La forma general del objeto? Ah... Bueno... En cualquier caso... Si la contemplación estética... Se trata de una intuición... No informada... Por el principio razón... Al menos en la forma del espacio... ¿Cómo puede hablarse de objetividades adecuadas? ¿Cómo puede hablarse de grados de claridad? De la objetivación de la voluntad... O delgados... O... Que diría correlativo... O aún delgados de belleza... Entendida como... Como perfección de la idea... O sea... Vamos... ¿Cómo puede haber representaciones... Objetos generales? Así... En plural... Solo... Pensaría... Solo puede haber... Un objeto... En general... O una representación... En general... ¿No? Representaciones en general... Entonces... Eh... Es esto... No sé... Básicamente... El hecho de... De que... De que realmente... Eh... Mantener que... Las ideas están... Más... Allá del principio de razón... O sea... Que no tienen... Que no tendrían... Alguna forma... A parte suya... Eh... De su propio sistema... Con el tema de... La introducción de las ideas... Entre... La cosa en sí... Y... La cosa individual... O el individuo... Claro... Y... O sea... En realidad son más preguntas... Si lo piensas son más preguntas... Que una respuesta... Pero... Si... 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 Pues... Eh... A ver yo... ¿Cuál era? Yo... Entre que he tenido que preparar un curso... En cinco días... Eh... Tuve un grado... Y luego... Tenerme de esto... Y... Comprenderlo bien... Y tal... Y discutir con cosas... Y digo... No... ¿Qué pasa esto? ¿Qué hay que decir? No... Eh... Eh... Lo que me sonaba... Cuando hacía esta distinción... Entre... Las ideas... Y la cosa en sí... Y demás... Me venía una... Una... Una cuestión... Que... Que es... Básica... En teoría psicoanalítica lacaniana... Que es la diferenciación entre... La realidad... Y lo real... Entendiéndose como aquello que cae más del lado de... La cosa en sí... Y la realidad como aquello que es... Más de las ideas... De alguna forma... Es de lo cual se puede extraer... Eh... Cierto sentido... Porque... La realidad de una forma... Comprende... Esto estoy... Haciendo... Un resumen... Muy resumido... Eh... Comprendería lo que sería... De esta triada... Que sería lo imaginario... Eh... Lo simbólico... Y lo real... La realidad comprendería lo simbólico... Y lo imaginario... Unidos... Y lo real por otra parte... ¿Qué es lo real? Lo real es lo que no se... No se permite... Hablar de ello... Es lo indecible... Es aquello que siempre restará... En un apartado... Eh... Inalcanzable... Como sería... El plano... Mismamente... No un medio... Eh... Pero que al mismo tiempo... Como la voluntad... Forma parte de nosotros... Es como aquella... Figura... ¿No? La del Apolo que decías... Eh... La referencia que hace ahí... De la Apolo... Es que... Del propio torso... Sale la cabeza... Eh... Para... Una forma como andar... El cuerpo... Que sería la conciencia... O sería la capacidad... De tener conocimiento... ¿No? Al principio de razón... Y estas cosas... Eh... Y establecer sentido... Sentido a... Algo que... Que al principio no tiene... O que es... Que restará siempre sin sentido... Eh... Y... Yo creo que... Por ahí se puede hacer una distinción... ¿No? Por un lado... De las ideas... Algo genérico... Bueno, claro... Yo no he llegado hasta ese punto... ¿No? Que... No puede llegar a una... Eh... Hay una idea... Eh... Genérica... O algo así... Claro... La... El... ¿Cómo... ¿Cómo regula? El tema es cómo... Cómo distingue... Es decir... Eh... En qué basas esa forma de... En qué basas esa forma de... En qué basas esa forma de conocimiento... Porque... En el fondo... Bueno... Tiene un poco de... Es un poco... Como si... Tomases el mito de la caverna... De forma literal... Es decir... Eh... La gente que... Sale de la caverna... ¿No? ¿Cómo... ¿Cómo es exactamente que reconoce... Lo que está viendo? No lo ha visto antes... O sea... Todo el tema de la reviniscencia... El caso de Platón... Es que... Claro... Bueno... En fin... Otro mito aparte... Otro mito aparte... Otro mito aparte... Para esto... Que es el hecho de que... Efectivamente... Pues en otra... En otro plano... De existencia... Pues ha convivido ya... Las ha conocido ya... Y por eso... Ahora las vuelve a conocer... Pero claro... Eh... Vale... El parche que le sirve a... A... A Platón... No le sirve a... A... La idea es... Si no hay principio de razón... Para... O sea... Si no hay una forma propia... Del principio de razón... ¿Cómo se... Eh... ¿Cómo se distinguen? Y... Digamos... La respuesta que podrías dar... Es que se distinguen... Comparándolas... Con... Los individuos... O sea... Que al final es la forma... Más imperfecta... De conocimiento... La que te da... Eh... La que se supone que te tiene que dar... Eh... Una especie de brújula o guía... De la experiencia... De... Claro... Y eso... Claro... Llevado hasta el extremo... Desde un punto de vista... Digamos... Eh... Epistemológico... Metafísico... Es... Es... Es un poco chapucero... Es un poco chapucero... Porque efectivamente no llega a... A ver... A mi me parece que no tiene ningún sentido... O sea... Personalmente hablando... O sea... Eso quiere decir... No... Aísladamente está bien... Tiene sentido... Es muy convencional... Y todo este rollo... De hecho es curioso... Porque... Es un juego de mi personal... Pero... El aspecto que menos sentido... Tiene toda su filosofía... Es justamente como la que más llama la atención... ¿No? Por eso el rollo de Wagner... Y... ¿Cómo se llamaba el tío? Este... Que hizo un ensayo... Sobre Freud... Nietzsche... Tomás... 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 No puede haber... Múltiples ideas... Si no hay principio de razón... Ni principio de interpretación... Y como las ideas estéticas... Por definición... Están más allá de estos principios... No puede haber... A mi me recuerdo un poco... El problema que tenía... Platón al final... Con la idea esta del bien... Que el bien es la idea... La belleza... Es el... La idea que el ensayo no va a todas... Porque... Es el mismo problema... Y al igual que el problema de Platón... Porque no tiene ninguna solución... O sea... Así de sencillo... Yo no quiero ser frívolo... No quiero parecerlo... Solo lo soy en público... Pero... Quiero decir... Sin pecar de psicologismo... Yo tengo... Una valoración de por qué pasa esto... ¿Vale? Vamos a ver... Es psicologismo... Burdísimo... Pero yo tengo la intuición... De que... Super Hauer aquí... O sea... Claro... Schopenhauer... Tiene la profunda intuición... De que la voluntad... Es lo peor... Es... Una mierda... Hay que aniquilarla... Hay que redimirse... Que esto es lo que pasa... En el cuarto libro... Entonces... Claro... Yo creo que... Entiendo que Schopenhauer... En su fuero interno... Porque... Más allá de filosofos... Era un salvador... Evidentemente... Demasiado... Claro... Yo creo que... Lo que Schopenhauer... Está intentando hacer... Al final... Es reconciliar... Como dos intuiciones que tiene... Por una parte... La voluntad es lo peor... Una mierda... Hay que aniquilarla... Y en la mierda... Es terrible... Pero por otra parte... El arte moda... Y quiero meter en mi sistema... La idea de que la existencia... Es deleznable... Pero... Salvando una cosa... Que me gusta mucho... Que es el arte... O sea... Schopenhauer... Yo entiendo que... Que es el arte... Pero... Intentando... Hacer intuitivo... Inteligible... ¿Por qué le pasa esto a Schopenhauer? Porque no tiene... Ningún tipo de coherencia... Con el resto del sistema... Algunos puntos sí... Pero... En general no... Yo lo que entiendo es eso... Que Schopenhauer... Pues... Con todo hijo de vecino... Y tenía la intuición... En plan... Hostia... Cuando yo tengo una... Estoy escuchando una melodía... Me gusta mucho la música... Toca la flauta... Cuando yo estoy viendo un cuadro... O cuando estoy... Escuchando... Pues... Yo que sé... Una... Composición musical... Que me flipa... Pues... Yo lo sufro... Yo lo paso mal... Me gusta mucho... Y esto de... Que tenga mínima sensibilidad... No sé que sea... No sé que tenga... Que tenga sensibilidad estética... De un geranio... Pues a todos nos pasa... En plan... Vemos un cuadro que nos guste... Sea lo que sea... Una canción... Una composición... Y... Pues te sientes bien... Mola... O sea... Es agradable... Satisfactorio... Etc... Entonces yo creo que Schopenhauer... Lo que está haciendo aquí... Es eso... Cómo puedo... Conservar... La intuición... La profunda intuición... De que la experiencia estética... Yo no sufro... Porque todo lo contrario... Es una experiencia... Sublime... Dichosa... Etc... Con un sistema metafísico... Que dice que la voluntad es el problema... ¿Sabes? ¿Cómo se soluciona esto? Es como lo hace Schopenhauer... Yo creo que es contradictorio... Porque al final... Luego hay un problema... Que es... Ya el colmo del... Estúpido... Para mi parecer... O sea... La gracia de la experiencia estética... Consiste en que... Tu voluntad... No está participando de eso... Y... Hombre... Cualquiera que le guste... No sé... Una canción... O el arte en general... O leer... O sea... No sé... La experiencia estética... Es donde... La voluntad se vuelve mórbida... Por definición... Es que... No sé... Tener una experiencia estética... ¿Sabes? Y... Yo creo que está haciendo esto Schopenhauer... En plan... Como el problema del sufrimiento... Es la voluntad... Aunque esto se puede hacer mucho... Pero bueno... Eh... Pero la experiencia estética... Es una situación... No... Displacenteras... Por lo contrario... Por lógica... La experiencia estética... Tiene que ser una situación... En la que la voluntad no está participando... Pero esto contradice... A la intuición... No sé... Bastante empírica... Yo creo... De que la experiencia estética... Y todo pasa a todo lo contrario... Si la experiencia estética... No estuviese mediatizada por la voluntad... Sencillamente... Es que no te gustaría... Es que... Nadie... Más allá de que irse al museo... Personalmente... Yo lo odio... Yo lo hago un coñazo... Pero nadie escucharía la canción... Si tu voluntad no estuviese mediatizada... En ese proceso... Pero... Pero también pienso que... Por ejemplo... Hay... Hay... Hay algo... O sea... A ver... Yo me lo llevo al teatro... Pero en general... En general... En general... En general... El arte... Muchas veces... Te recuerda que el resto de personas... También sufren... Pero eso no produce placer... Te alivia... Sin caso... En términos Schopenhauer... No es esto sería un placer... Es un placer... O sea... El alivio... De hecho... Claro... Falta toda la cuarta parte... O sea... Schopenhauer... Entiende que... El placer es negativo... O sea... No existe placer... O sea... Nosotros llamamos placer... Es la ausencia de dolor... O sea... De hecho... Lo que tú dices... Está bastante bien... Como un Schopenhaueriano... En el sentido de que... Justamente... El alivio... Es... Esa ausencia de dolor... Que es lo que se vive... Como un placer... O sea... De todas formas... Eh... Esa es una opinión... Pero... Tengo serias dudas... De que la experiencia artística... Como tal... El sufrimiento ajeno... No sea algo... Si no placentero... En el sentido de que no es sádico... No un placentero... En este tío... No sé qué... Que se joda... ¿Sabes? Pero hay... O sea... Las tragedias... A ver... No sé... Ya te digo yo... Teatro... Muy muy... De arte también... O sea... Yo consejos vendo... Y para mí lo tengo... Pero... En las tragedias... Tú no sufres propiamente... O sea... Es un sufrimiento distinto... Es un sufrimiento... Casi placentero... Que no sádico... En el que... Hay como una especie... De sublimidad... Trágica... Extinguida... En la que... Genera un gozo... Entonces... Al menos eso es lo que me pasa a mí... Es que yo no me siento gracia... ¿No? Pero... Sufrimiento como tal... O sea... No sé lo que debe caer en lugares comunes... ¿No? Pero en la experiencia estética... Que tú tienes con la tragedia... Habla de ver... De teatro... O lo que sea... O una película... Que es súper cruda... No es la misma... Que la que te genera... Pues ver esa situación cruda... En la vida real... O sea... Tú no pagarías para ver... Un desmembramiento... ¿Sabes? No, claro... Pero hay mucha gente que también... Que se expone... Y también a nivel... A nivel... O sea... Que también se dedica... Como a este tipo de disciplinas... Como descubrimiento... De estas cosas que le atracan... Ah... Pero tú dices... ¿Es el que participa de la producción artística? O el que lo... Claro... La cosa está en que muchas veces... Quien lo hace... O sea... Quien lo hace... También tiene que... También tiene que consumir... Me gusta mucho la palabra... Pero también tiene que consumir... Arte... Quiero decir... Como para que... Y eso muchas veces... Produce... Produce... Un dolor inmenso... Claro... Es como... No sé... Lo veo como una paradoja... Extraña... Bueno... El tema... El intenta hacer... O sea... Quiero decir... Creo que hasta ese punto... Llega a darse cuenta... Intenta hacer una distinción... Entre... Propiamente... El goce... Estético... Y... Digamos... Lo que se podría llamar... Placer... A secas... Al final... La sección 40... Diferente entre lo sublime... Y la estimulante... Claro... Porque de alguna manera... Tiene que... Tiene que salvar eso... Y efectivamente... No es el mismo... No se da el mismo tipo de... O sea... No hay el mismo efecto... Obviamente... Cuando estás viendo... Digamos... Viendo... Estás... Viendo sufrir a un personaje... Obviamente... Obviamente... Obviamente no estás... O por ejemplo... O por ejemplo... Cuando ves... Yo por ejemplo... Una cosa que me... Que me quedé muy rayada... Es darme cuenta... Que... De la obra que más me acuerdo... Es una que... La odié... O sea... No la odié... Pero... Dije... Que mierda es esto... Porque coño... Estoy aquí... Y eso... Sabes... Era como... No tío... Si era muy mala... Puede ser... Este es por traumático... Si... Puede ser otra cosa... Si... Puede haber alguna razón... Proindiana de fondo... O sea... De todas formas... Me parece interesante... Las dos figuras... Que han entrado aquí... Con la acción... Porque... Claro... No habla de esto... Pero hay... Tiene que haber... Por necesidad... Una... Distinción taxativa... Entre la experiencia... Del artista... Del creador... Del productor de arte... Del espectador del arte... De hecho... Eh... La gran diferencia... Bajo... Omitiendo ciertas salvedades... La diferencia... Es que el tío que produce el arte... Es el genio... Que está jodido... Es el que sufre... El loco... El cercano... El que colinda... Con las proyecias de la locura... Y el espectador... Es el que... Como se inocula una enfermedad... Y después se toma la vacuna... Se pone una vacuna... En plan... Sufro parcialmente... Digamos... La palabra que ha salido... O participo relativamente... En la experiencia estética... Del artista... Para luego irme a mi casa... Y volver a ser una persona... Miserable... Básicamente... Pero... Hay una diferencia taxativa... En la experiencia fenoménica... Que diríamos... En términos más contemporáneos... No puede ser la misma... Supongo... Que no todos seríamos artistas... ¿No? Menos mal que no es el caso... En la que... El estado afectivo... Fenoménico... Íntimo... Del individuo... No es el mismo... Si tú eres el productor artístico... Que genera producciones de arte... Que si eres el mero espectáculo... De todas formas... Para el que sea... Más versado y doctor en arte... Que no lo soy yo... Hay una cuestión... Muy interesante... Y esto se lo van a hacer... Con el libro... Por supuesto... Que es una... Censura... Muy explícita... De lo que se llamaría ahora... El arte conceptual... Se caga en esto... A mí me gusta mucho... Que lo va a dar... Y... Y... Esto sí que tiene sentido... Dentro de su libro social... O sea... No es una paja mental suya... Y... No es una paja mental... Porque... Sí... Claro... Pero... Fíjate que tiene relación... Con el tema de... O sea... Claro... No hace distinción... Porque se supone que... Que... Lo que es propiamente... La experiencia... Es... O la contemplación... O la comprensión de algo... Es decir... Propiamente la producción... La producción del arte... Sería como... El medio... O sea... El medio digamos... En todo caso... De... Quizá de alcanzarlo... Aunque... Ahí tampoco queda claro... Acaba siendo el medio... De que el resto... Podamos participar... De esa contemplación... O sea... Realmente... El genio podría vivir... Con su contemplación... Entonces... Claro... Según... Según... La teoría... Estética... Claro... Entonces... Tiene... Tiene relación... Luego con el tema... Del arte conceptual... Porque el arte conceptual... Sería... Eh... Dicho hace esta distinción... A ver... Obviamente... Esto es como... En algunos autores... Cuando se habla de la autología de... Eh... Yo por ejemplo... En... Un... Digamos... Otro autor... En el que se supone... Que soy especialista... El que es... Simondón... Todo el mundo habla de... La autología de Simondón... Y propiamente... No es autología... Porque rechaza el término... Otología... Pues... En el caso de... De Schopenhauer... Está... El hecho de que usamos... La estética de Schopenhauer... La teoría estética de Schopenhauer... Pero propiamente... Él habla... De... Metafísica de lo bello... Entonces... Ahora... 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 El tema con la estética... Según su forma de ver... Es que te tendría que dar... Reglas de producción... Claro... Es decir... Bueno... O sea... Hace esto de tal manera... Las proporciones deben ser estas... Tal... No sé qué... Bueno... Es una forma de decir... Eh... En el fondo... Que... Bueno... Que... Más allá de... De... Del medio... Que... Puede ser... Casi cualquier cosa... Para la contemplación... Eh... No pueda... O sea... Vamos... Que es quedarse en la cáscara... El hecho de ver una... Una obra de... Eh... De arte... Y verla desde el punto de vista técnico... Es quedarse... Es quedarse en la cáscara... Y por eso se cambia... Es que... El arte conceptual es precisamente... Busca explícitamente... Crear algo... Ahí podríamos... Yo qué sé... Por tirarlo en cosas así como más... Eh... Contemporáneas... Podríamos pensar en... 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 En fin... Bueno... Es que la gente... El término de inteligencia artificial... A mí me hace una dirige importante... Pero... Pero bueno... En fin... Eh... Siendo... Siendo totalmente precisos... Los motores de síntesis de... De síntesis de imágenes... Que es propiamente lo que son... Eh... Pueden crear... En fin... Lo que les llaman... Eh... Entrenarse... Y es propiamente ajustarse... Pero bueno... Eh... Tú le das... Lo alimentas de datos... Y él propiamente... Por las propias... Correlaciones estadísticas... Te puede sacar algo... Pues muy parecido a... Eh... Y en algunos casos... Muy exagerado... De hecho... Cuando salió esta... No recuerdo... El nombre... DALI... Pero no DALI 2... Que está más refinado... El... El primero... Con el que todo el mundo se puso a jugar... Y tiene como... Unas cosas como... Muy psicodélicas... Si tú... Claro... Si tú le entras propiamente... Obras de artistas... Te hace cosas muy parecidas... A los artistas... De hecho... Incluso... Eh... Para eso... Lo han ajustado... Pero en Mid Journey... Pasaba igual... Ponías... Eh... Tal obra hecha por... Tal... Eh... Dibujante... O ilustrador... Y te hacía cosas... Obviamente... Si tenía esos datos... Si no las tiene... Pues... Hace lo que pueda... Pero si los 100... Te hace cosas muy parecidas... Si dices... Vale... Mmm... La pintura... O la escultura... Ya no recuerdo... Pero bueno... Da igual... En cualquier caso... Es una definición... Que vale para cualquier cosa... Es decir... Hacer arte a la manera de tal... Y en el caso de... Las inteligencias artificiales... Propiamente... Lo que tendríamos es... La automatización... Del manierismo... ¿No? Y... 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 Sirve muy bien para ver eso... Es decir... Porque... Igual porque... Podríamos ver... Una producción... Hecha por... Por... Tener motores de síntesis de imágenes... Y pensar que... Ah... O sea... Bueno... Eh... Juzgarlas... A pesar de... De cumplir... Todos los requisitos formales... No serían arte... Digamos... Desde un punto de vista... Eh... Shopenhaueriano... Basado... En... Que tiene que haber detrás... Una... Experiencia de contemplación estética... Y... Pero si... Sería una forma de... De... De explicar... esa crítica al arte conceptual. Bueno, también se... Estaría acabándolo porque con mucha chapa... ¿Qué iba a decir? Ah, sí, también toda la crítica esta que hace a... a la... Bueno, como dicen estos del viejo, porque el concepto no existía, ¿no? Pero, bueno, él está hablando de arte conceptual, que es... Esto tiene que ver con su teoría epistemológica, ¿no? Claro, el problema del arte conceptual, diría Schopenhauer en estos términos, y arte conceptual en su sentido más laxo, pues, sin duda, es que le da importancia al concepto, cuando el concepto es sólo el vehículo o medio para transmitir una experiencia estética. O sea, lo relevante de la experiencia estética es la intuición que hay en el fondo, que es lo que, como buenamente se puede, se procura transmitir mediante el concepto. El concepto puede ser el verso, la obra, el cuadro, el lienzo, la partitura, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, lo aberrante, yo dejaba que nada me lo hablamos, por supuesto, del arte conceptual sería que consiste en esta hipostasiación de lo que no es arte, que es el concepto, que es el recurso, ¿sabes? Es como si cogiéramos un pincel y lo pusiéramos en el MacBook y decir que eso es arte, que es lo que se hace, por supuesto, ¿no? O sea, coger el medio como la obra artística y decir que ese es el arte per se, ¿no? También hace falta decir que desde una perspectiva es feja boriana. Es como... No sé si está intentando buscar una metáfora que no fuera como muy genital, pero sería como un coito sin interruptos artístico, por decirlo de un poco así como... No sé, más light, pero estaba pensando, ¿no? Bueno, cogeré el concepto, ¿no? Porque si tú tienes que recurrir al concepto, o sea, no sé, de arte tampoco, es que repito que soy muy ignorante del arte, ¿no? Pero si coges la tarjetita que te explica de qué va la performance o que eso te estás intentando explicar sobre, no sé, un fragmento de arcilla cocida que hay puesto en una bolsa de pescado con cabezas de pollo, ¿sabes? Para que tienes que recurrir a eso, para tener donde va la obra, lo que está pasando, que no es un jajoriano, repito, es que tú estás perdiendo la experiencia estética, o sea, la intuición que supuestamente tendría que ser transmitida, ¿sabes? En ese sentido sería como la burocratización de... de la interpretación del arte. O sea, la profesora de la universidad haciendo algo. Claro, claro, es que con una amiga teníamos un pequeño debate, o sea, a ella le va mucho, ¿sabes? Entonces ella, pues, es como comisaria, o sea, quiere ser como comisaria, o sea, de hacer las tarjetitas estas. Y entonces le decía, yo le decía, pero a ver, una obra de arte se tiene que poder explicar sola, por si mismo, y me decía, no, nuestra faena es la más importante, y nosotros... Y entonces es cuando ellos intentan como coger el rol de los artistas y dices, oye, un momento, ¿qué coño? Es que desde esa perspectiva, la artista es tu amiga. Desde esa perspectiva, la artista es tu amiga. La que se meta la paja mental sobre qué es lo que ella querrá ver, o sea, no es... Vamos a entrar aquí en el debate, sobre si el arte contemporáneo es una mierda o no es una mierda, ¿no? Cada uno tiene su opinión, y unas son más curiosas que otras, cada una más fundamentada que la anterior, ¿no? Pero en términos superhauerianos, es eso, sencillamente, si lo que transmite la experiencia, o sea, no lo que transmite la experiencia estética, o sea, no lo que transmite la experiencia estética, si el producto estético es el concepto, que es lo que critica Superhauer, el medio para esa experiencia estética del concepto es el pincel, dispuesto en el magma, o la piedra, o lo que estén exponiendo ahora, ¿sabes? Entonces, por lo tanto, el artista que es, la pava o el pavo, que es la parte que tiene Superhauerianos, por supuesto, alguien se dedica al arte contemporáneo, pues tendrá una opinión completamente distinta y juzgará de una forma mucho más argumentada que la mía, ¿no? Pero desde Superhauer al menos, el arte contemporáneo violaría la esencia misma del arte, o sea, no contemporáneo, el arte conceptual, estricto, tal, así como muy llevado al extremo, violaría el principio básico de la experiencia estética, que es la intuición misma. Y luego... Perdona, o sea, pero la intuición esta, o sea, al final él interpreta la obra, ¿no? Y lo lleva, digamos, de esa experiencia, o sea, estética, pues a un lobo, ¿no? O sea, al final él habla, dice algo, filosofo alrededor de la obra, ¿no? O sea, es un poco el sentido que él le da a la experiencia estética. O sea, por el tema de que él lo remite a las ideas, platónicas y tal. Lo decíamos antes de la tragedia, ¿no? Que la palabra esta era catarsis, ¿no? Que, bueno, tenía un sentido más religioso, me parece, bueno, según autores, ¿no? O sea, vivir la tragedia, me decía, era como esa procesión de Semana Santa, un poco, era... No era exactamente como ahora, ir a ver una tragedia, como nada, en verdad. O sea, tenía una dimensión más... no puramente contemplar, en el sentido... En el sentido... Sí, bueno, más allá de las liturgias que pudiera tener el teatro, el análisis que hace Aristóteles del tema con lo de la catarsis, es... Bueno, a ver, según como lo mires, puede ser algo próximo a lo que plantea Schopenhauer. En el sentido de que, claro, la idea era... Vale, la tragedia... El efecto que produce, de alguna manera, es una cierta depuración... una cierta depuración de las pasiones. O sea, básicamente es una forma... Casi sería una forma de decir que la tragedia cumple una función pedagógica. Bueno, ahora diríamos educación emocional, pero eso es un monstruo totalmente distinto. Vamos a dejarla aparte. Pero bueno, pero es un poco eso. En la línea, efectivamente... Claro, el problema que hay... cuando se tiran muchos puentes, y a veces cuando los puentes son de muchas distancias temporales, y muchas transformaciones de la filosofía... Es que claro, luego las superposiciones no cuadran de todo. Obviamente todo el tema de la voluntad, y suspender la voluntad y demás, no... no cae exactamente en el mismo sitio que... la función que tendría la catarsis... en el sistema de... bueno, el sistema... si podemos hablar del sistema... en la filosofía de... Antigua, pero bueno, da igual. En la filosofía de Aristóteles no caería exactamente igual, porque obviamente no hay el mismo tipo de divisiones entre intelecto, voluntad, apetencia... y bueno, y cosas más. Pero... pero sí... estaría hasta... cierto punto... supongo que hace... hace uso un poco de... de eso cuando hablo de la tragedia. Sí, a ver, quizás... sobre la tragedia no, pero sí que habla bastante de la... no de la catarsis, no lo recuerdo propiamente, pero de la experiencia mística, de las tetas, ¿sabes? de esta especie de estar... extático... en una especie de... en un instante este, ¿no? Pero bueno, lo que dice Luis, ¿no? Al final... claro, la concepción que tenga Schopenhauer de la tragedia, que da un poco cuando ellos llegan a ver... un momento de la tragedia... claro... Es como la idea del hombre. Es típicamente romántica. La idea del hombre, sí. o sea, un poco... que no la ha desarrollado mejor tanto como Nietzsche, digamos. No, no, no. No está claro. De hecho... No, claro. Nietzsche va a la contra. Nietzsche va a la contra. No, eso no es porque... ¿De hecho que Schopenhauer no llega a hablar propiamente de la tragedia como categoría o sí? Sí, habla de la tragedia... Sería propiamente dentro de... de la jerarquía de las artes, como las culminaciones. La idea del hombre... Sí, sí. La idea del hombre aparece en... en... en la tragedia. Pero claro, lo que es eso. O sea... los encajes... o los acercamientos entre autores... siempre hay que ir con un poco de... Sí, no. También es lo que dice Luis antes que... que... que claro, hablamos de estética porque es un término de uso convencional, ¿no? pero Schopenhauer hace una metafísica... realmente de... de la experiencia estética. Claro. De hecho, el título del libro es... Metafísica de lo de ello. Y eso ya luego se convierte en un lugar común de... de la escuela pesimista. Pero no es una estética en el sentido de teoría del arte, sino de la fuma. Claro, por supuesto. Esas... ¿Qué significan en términos metafísicos el arte? ¿Sabes? Y por eso es toda la cuestión de las ideas estéticas, que puede parecer muy loco, ¿no? Pero claro, es la forma en la que los objetos se manifiestan como objetos en tanto que chi. Y... por eso el genio. El genio tiene la capacidad de ver, de... Vale, aquí... O sea, no es que el genio tenga una experiencia solipsista, de decir... Oh, yo veo... Vigas... Lucia de Arroco me ha empezado a este libro, ¿no? Eh... Yo veo... No sé... Un gorrión, y como lo veo de una forma muy peculiar, pues lo voy a pintar, ¿sabes? Esa no es la postura de Schopenhauer, sino que el artista, el genio, lo que hace es ver en qué forma se está manifestando la voluntad de ese gorrión en concreto, y es el único que es capaz de manifestar a otras personas que no son genios, o sea, nosotros... Eh... Bueno, yo, no. Eh... La esencia esa del gorrión. O el tío que coge, el arquitecto, ¿no? O el señor que haga casas y estas cosas, ¿no? Catedrales. Eh... El que edifica, pues eso, una catedral, no te está diciendo, Ah, sí, es que yo me he imaginado en mi casa una catedral, muy cojonuda, y te la voy a enseñar como eres. O sea, el tío es lo que está haciendo, construyendo la catedral, es decir, la materia, la esencia de la materia, o la forma en la que voluntas y objetiva en materia, está expresada aquí, ¿sabes? Así relacionaría un poco con lo que decías tú, que no es tanto el símbolo, sino que sería un signo, ¿sabes? O sea, la obra artística sería un signo de cómo la voluntad se manifiesta, en realidad, en el ser humano... Bueno, se te queda la pregunta. ¿Qué hay? Cuatro minutos. Pero bueno, la hemos aclarado. Si no hay más. Chapeco. Ya está. Chapeco. Bueno, vale. Ah, estaría bien. Bueno, me iba a decir darle un poco de cierre. Ah, bueno. También, igual... ¿Cuáles son las siguientes secciones que vamos a encargar? Pues, en teoría, las diez que vienen después. Las diez. Vale. Hoy eran... En teoría de los cuarenta. De todas las siguientes son las... ¿Es la segunda...? No, pero puede ser... Sí. Puede ser interesante para quien tenga... Un complicado para mí. Sí, es decir, claro, efectivamente. No, además está todo el tema de... de... Uff. Está todo el tema de la metafísica de la música. Eso tiene muchísimo... Eso tiene mucha chicha. Eso tiene mucha, mucha chicha. Precisamente por las inconsistencias. Y... No, bueno, a ver. Hay... 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 Hay más cosas. Incluso... Mira, lo que hablábamos antes de... De pasar por ahí, pero no sabes muy bien cómo encaja. La teoría del humor. Claro. Da toda una explicación del humor. Me imagino que porque... Porque se tiene que darse. Pero el encaje exactamente en... La metafísica de lo bello. Es... Una cosa curiosa. Porque habla... Trata, digamos, las teorías así más típicas, ¿no? El humor como incongruencia... Y... 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 Y bueno, en cualquier caso es eso. Ni que sea por el tema de... De la traje... Por un lado de la tragedia. Por el tema este de... De... De la contraposición con... Eh... Con la historia. Y... El tema de... De la metafísica de ambos. Que... Entonces... Estos son... De la cuarenta y una cincuenta. 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 Y... Nada. En principio... Si no recuerdo mal con eso se acabaría. Se acabaría. De eso. Y... Y esto sería para el día... Que no hay que hacer una pista. Pero yo no tengo ni idea. Veinticuatro. Veinticuatro creo. Pero ya me he confirmado. Sí. Veinticuatro. Veinticuatro. Pero ya me he confirmado. Pues sí. Eh... Nos vemos... Veinticuatro. Hay que venir. Nos vemos el... El día veinticuatro. Lectura, música... Y lo que tengas que hacer. Muy bueno. Pues... Gracias. Esta, ¿no? Sí. Bueno... Eh... ¿Ha dicho alguien? ¿Alguien? ¿Alguien por... 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 Eh... Sí. Eh... José ha dicho que nos quiere mucho. Y volvemos a la próxima. Un beso, José. Eh... Eh... Muchas gracias por estar ahí. A la gente que está... Yéndonos por Twitch. Que hay alguien ahorita. Y nada. Nos vemos en la siguiente. No. No.